Le vaciaron su cuenta y la dejaron sin sus ahorros ni sus ETS. A Daisy Cruz le llegó un mensaje de texto a su celular de línea Entel, anunciando que su orden había sido ingresada con éxito. Ella no sabía que un delincuente había pedido un chip de reposición. Este fue el inicio de su pesadilla. Según o después de este mensaje es donde yo pierdo completamente la línea. Yo no había reportado ningún robo, ninguna pérdida de mi equipo para poder, o sea, que me puedan anular la línea. Ella llamó al banco Pichincha donde tenía sus ahorros, pero no pudo ser atendida.